Yo me muevo en el área de consultoría de marketing y trato de juntar dos cosas, el tema de la estrategia de marketing con el tema de inteligencia de mercados, porque necesitamos alimentar una con la otra. Y así como esta plática de hoy, he procurado tener presentaciones muy parecidas, en parte también por mi background académico y como profesor, y me gusta dar cursos, etc. Y he elaborado una serie de pláticas que tienen como propósito desmitificar algunas de las cosas que hay detrás de la ciencia de datos, y que en realidad con lo que tiene que ver es con el contexto. Como decía Chucho también hace una plática atrás, es más importante el contexto primero, después los datos, y por último la tecnología o los procedimientos que vamos a utilizar. Entonces me interesa mostrar aplicaciones para apreciar los diferentes contextos en donde podemos utilizar procedimientos que son sofisticados, vamos a decir, en términos no nada más computacionales, sino estadísticos. El mundo del marketing en particular se presta porque también hay ciertas mitificaciones alrededor del marketing en cuanto a que puede ser una disciplina muy subjetiva, es algo a lo mejor muy de fenómenos humanos, de formas de pensar, de formas de llegar a tomar decisiones, etc. Pero que sin embargo, cuando lo vemos a través del análisis de datos, de datos ofrece muchas posibilidades para medir, para traducir a números muchos de estos fenómenos de comportamiento, y una vez traducidos a números, nos permiten también aplicar estos procedimientos y tener aprendizajes que son muy valiosos, aún en términos, o más bien en ámbitos de decisiones estratégicas de marketing. Porque quizás hoy día, quienes manejan cuestiones muy cuantitativas en marketing, en realidad son las personas que están trabajando en medios digitales, los que están trabajando en comercio electrónico, porque hay muchas métricas que se pueden seguir ahí. Sin embargo, en otros entornos que parecieran no ser tan cuantitativos, creo que podemos lograr algunos aprendizajes valiosos y traducirlos a decisiones muy útiles para la empresa. En particular, el día de hoy, yo quisiera tocar un tema que tiene que ver con reducción de dimensiones desde el punto de vista de análisis de datos. Este tema de reducción de dimensiones, para mí es importante, porque cae dentro del lado del aprendizaje no supervisado. O sea, no tenemos una variable dependiente que nos guíe en los análisis que queremos realizar. Y creo que, en parte por esa razón, es menos popular entre quienes hoy día se están formando o están ya trabajando como científicos de datos. Que en realidad prefieren los métodos supervisados, porque al tener una variable dependiente, pues es más fácil encontrar alternativas y llegar a soluciones, porque hay un punto de referencia de lo que se quiere lograr o, por ejemplo, lo que se quiere predecir. Sin embargo, en el aprendizaje no supervisado, estamos en un ámbito más exploratorio, en donde quizás es más difícil imaginarnos las cosas que podemos encontrar. A menos, claro, que tengamos una clara idea, en términos del contexto de negocio, de lo que queremos encontrar. Y entonces, las aplicaciones que quiero mostrar de estos procedimientos para reducción de dimensiones, tienen que ver con esta decisión que los mercadotecnistas llamamos posicionamiento de marca. Los economistas, en particular, hablan siempre de oferta y demanda. Los mercadotecnistas nos distanciamos de ahí, cuando no nos distanciamos, nos diferenciamos de los economistas, en el sentido de que nos preocupamos por unir la oferta con la demanda. Para nosotros, la oferta puede existir por sí misma y estar ahí y nadie comprar. O puede existir la demanda y estar insatisfecha. Lo que el mercadotecnista hace, en realidad, es vincular una con la otra. Y eso se vincula a través de una decisión que llamamos posicionamiento de marca. Las otras decisiones estratégicas, en realidad, tienen que ver con diferenciación de productos, que está aquí, y tienen que ver con segmentación de mercados, que está del lado de los clientes. Entonces, digamos, como consultor en estrategia, yo les puedo decir que las tres cosas que debe decidir una empresa son su segmentación de mercados, su diferenciación de productos y servicios y su estrategia de posicionamiento. Entonces, el posicionamiento vincula, pues, oferta con demanda. Y lo entendemos como la manera en que la gente relaciona en su mente productos y servicios que compiten entre sí. O sea, los tiene que, al conocerlos, tiene que ubicarlos de alguna manera en su esquema mental. Y entendemos que esa relación o ese posicionamiento se da sobre la base de atributos que ellos perciben que las marcas comparten o tienen de manera diferente si no los comparten. Esta decisión de posicionar una marca en el mercado requiere, forzosamente, de una medición inicial. Si nosotros queremos cambiar, por ejemplo, el posicionamiento de una marca, necesitamos conocer cuál es su posicionamiento. Y no nada más de esa marca, sino de las marcas con las que compiten. O si nosotros queremos entrar a un mercado en donde no estamos, también necesitamos de antemano conocer cuál es el posicionamiento de las marcas que ya compiten en ese mercado. Entonces, esta medición inicial normalmente la hacemos a través de estudios de mercado. Hacer estudios de mercado nos da una ventaja muy interesante en términos de procedimientos estadísticos, porque de antemano podemos nosotros diseñar la base de datos con la que vamos a trabajar. O sea, una encuesta, un cuestionario que aplicamos a través de un estudio por encuesta, independientemente del medio que utilicemos, es una manera de llegar a una base de datos estructurada, limpia, lista para trabajar, que nos ahorra muchísimo del tiempo que normalmente se lleva a un proyecto de ciencia de datos, que es la preparación, la depuración, la transformación de la base, etcétera, etcétera. Entonces, esta medición inicial normalmente lo que hace es pedirle a los entrevistados que hagan una comparación entre marcas que ellos conocen, que les son familiares de alguna manera, porque las ven, porque escuchan su publicidad, porque las han usado, porque alguien más les ha comentado sobre ellas, etcétera, etcétera. Normalmente, las evaluaciones que se hacen de las marcas se presentan en el resultado de un estudio de mercados como promedios de evaluación. Nos atrevemos a usar en una escala de evaluación como Likert o del 1 al 10, nos atrevemos a usar esas evaluaciones como promedios de evaluación de las marcas. O bien, se presentan como conteos en tablas donde relacionamos cuántas personas dicen preferir esta marca o cuántas personas le atribuyen a una determinada marca ser la mejor en cualquier atributo, rendimiento, precio, garantía, etcétera, etcétera. Es lo que típicamente hacemos. Los resultados pueden ser presentados de una manera tan simple como una tabla en donde tenemos marcas, aquí en este ejemplo, no hace falta que vean los números, desde luego, en este ejemplo tenemos seis marcas y para cada una de estas seis marcas tenemos la calificación promedio en estos, creo que son 14 atributos. Ese es el resultado, o sea, detrás de estos promedios pues están realmente los entrevistados de un estudio de mercado. Y este hallazgo difícil de leer en esta tabla en donde las mejores calificaciones son las que se acercan a seis, si mal no recuerdo en este ejemplo particular, se puede visualizar de otras formas si marcamos, por ejemplo, las calificaciones más altas que se las lleva esta marca, que está disfrazada aquí como Costa, son marcas de pinturas en el mercado mexicano y vemos que las calificaciones más bajas las tienen este otro par de marcas que están acá, Vénez, Contina, son nombres ficticios. Esa es una manera de visualizar la información que tenemos de las seis marcas y los 14 atributos, que es un espacio de todas estas dimensiones. Otra manera que tenemos de hacerlo, bueno, si fueran conteos, este es el número de veces que cada marca apareció en la mejor posición, es otra manera de interpretar. Si queremos mejorar un poco esa visualización, lo que yo normalmente veo que hacen las agencias de investigación de mercados es presentar la información de esos 14 atributos que estarían aquí alrededor, cada uno de los 14 atributos, para las seis marcas. Y entonces están las calificaciones promedio. Y otra manera, pues también es presentarlo así. Entonces, buscamos formas de transmitir mucha información en un espacio reducido. Esas serían las formas tradicionales. Preferimos, como mercadotecnistas, hablar de representar esa información en lo que llamamos un mapa perceptual, que es en realidad una representación gráfica en dos dimensiones de las relaciones que existen entre, en este ejemplo, estas marcas en esos 14 atributos. Entonces, nuestra intención es construir un espacio de dos dimensiones donde podamos entender cómo las marcas se parecen, o para usar un término realmente de negocio, cómo las marcas compiten entre ellas. Las principales técnicas de reducción de dimensiones, o sea, para poder llegar a un mapa de toda esta información en únicamente dos dimensiones, tienen por objetivo condensar la información de un conjunto de variables, en este caso los 14 atributos, sin perder información, o sacrificando la menor cantidad de información posible. Los métodos que tradicionalmente se utilizan para reducir dimensiones son componentes principales, que en realidad es un método que podemos utilizar cuando con lo que trabajamos son con evaluaciones promedio. Entonces, es un procedimiento, yo diría, bastante popular entre los nuevos científicos de datos. Obviamente, se podrán imaginar, digo fácilmente, que no soy nuevo en este tema. Tampoco soy científico de datos, en realidad soy un consultor de marketing, que tengo la fortuna de haber trabajado mucho con procedimientos estadísticos a través del tiempo. Y esto, pues, para mí existe desde hace más de 40 años en mi práctica profesional. Sin embargo, hoy la novedad lleva a que ciertas técnicas se vean muy favorecidas. Creo que una de ellas es el análisis de componentes principales. Otra de ellas, que en realidad no está de moda hoy día, pero que es un procedimiento que existe también desde hace muchos años, se llama escalamiento multidimensional. Vamos a ver un ejemplo de eso también. Quizás la menos nombrada hoy día, entre quienes yo veo que llegan a este mundo de analytics, es el análisis discriminatorio múltiple, que en realidad es quizás la técnica con la que yo personalmente he trabajado durante más tiempo. Y quizás también poco relevante en el día con día actual, es el análisis de correspondencia. Usamos cada una o cualquiera de estas técnicas dependiendo de cómo hayamos obtenido la información en nuestro estudio de mercado. Componentes principales. Es una técnica utilizada para describir un conjunto de datos en términos de nuevas variables, es decir, un componente principal, que no están correlacionadas entre ellas y que en realidad son un resumen de las variables originales. En este ejemplo, los componentes principales serían un resumen de los 14 atributos sobre los que fueron evaluadas las seis marcas. Estos componentes se obtienen y se ordenan, o sea, se obtienen en primer lugar, en segundo lugar, dependiendo de la cantidad de varianza original de los datos que pueden describir. Por lo tanto, se vuelve una técnica muy útil para reducir dimensiones, porque el primer componente va a explicar mucha varianza o más varianza que el segundo y así sucesivamente. Pero también, como estos dos componentes no estarán correlacionados entre sí, estas dos dimensiones son independientes una de la otra. Y eso lleva a poder visualizar mapas que son más claros, más fáciles de leer. En el ejemplo particular que tenemos aquí, es posible convertir esos 14 atributos o esas 14 dimensiones a, por ejemplo, dos factores. El primero de los cuales explica un 61% de la varianza y el segundo apenas un 6. Pero entre los dos nos están dando dos terceras partes de la varianza que hay en este análisis. Eso significa que el mapa perceptual que podamos presentar pues tiene dos terceras partes de la información que hay en este resumen de evaluaciones de marcas. Un aprendizaje muy interesante para nosotros es que este primer factor incluye, de las 14 variables, incluye 8, que en realidad son variables muy funcionales. se refieren a lo que la pintura hace, mientras que las otras, bueno, perdón, 10 variables. Mientras que las otras cuatro variables se refieren más bien a características de la comercialización de las marcas. Entonces, eso ya de por sí nos hace ver una diferencia en las marcas que para los clientes son pues percibidas según el papel que hacen como pintura y según la presencia que tienen dentro del mercado. El análisis de componentes principales permite entonces construir en un plano bidimensional en función de su funcionalidad que está aquí de izquierda a derecha y de su disponibilidad en el mercado la posición de las marcas. Esta posición se mantiene dependiendo de los promedios con los que fueron evaluados las marcas. Esto nos hace ver cosas, por ejemplo, como que en términos de funcionalidad lo que está más a la derecha es lo que, en lo que esta marca Costa está bien evaluada. Y hacia arriba, lo que tenemos es mejores evaluaciones en términos de disponibilidad. Costa es, de hecho, una marca líder en este mercado. Las otras, digamos, son marcas de, perdón, son marcas del montón, pero en estas marcas del montón que compiten entre ellas tenemos también, aparte, un grupito de las marcas menos conocidas en el mercado, quizás de precios más bajos, más difíciles de encontrar, etcétera. Entonces, los aprendizajes de marketing están ahí. La técnica es, pues, una manera de representar aquella matriz de 16, perdón, de 14 atributos por seis marcas, representarla en un plano bidimensional. El escalamiento multidimensional es, como les digo, una técnica menos conocida, pero que nos ayuda a reducir dimensiones a partir de distancias entre objetos, entre individuos, pero las distancias son también similitudes. Como la técnica es menos conocida, podemos tener, este es un ejemplo muy sencillo de la técnica, lo que tenemos aquí son las distancias que hay entre ciudades, México, Guadalajara, Laredo, Manzanillo, Monterrey, Tampico, Veracruz, Acapulco. Es la distancia que hay entre ellas. Es para ilustrar la técnica únicamente. Si nosotros esta matriz de distancias entre las ciudades la sometemos a un análisis de escalamiento multidimensional, podemos llegar a dos dimensiones, que serían, en realidad, norte y sur. O sea, la dimensionalidad, vaya, no tiene que coincidir exactamente con la geografía real de nuestro planeta, pero si ustedes ven, de un lado tenemos norte a sur y en la otra dirección tenemos el Golfo de México de este lado y el Pacífico del otro lado. Como ven, la técnica con muy poca información, en este caso unas cuantas ciudades, es capaz de reproducir la posición relativa entre estas ciudades. ¿Por qué? Porque partimos de la distancia en kilómetros. Si lo mismo lo aplicamos a los promedios, que son distancias y o similitudes, como lo quieran ver, entre las marcas, a través de los 14 tributos, entonces, a lo que vamos a llegar es a un espacio subidimensional donde podemos representarlas, nada más que hay que interpretar. Con las ciudades, pues es fácil interpretar norte, sur, este, oeste. Con las marcas, habría que interpretarlo de otra manera. De hecho, hay medidas en el procedimiento que, pues, nos indican, por ejemplo, la cantidad de estrés, que en este caso es muy baja, y nos indican la calidad del modelo en cuanto a reflejar lo que está en las variables originales, que en este caso es muy alta. El mapa es, el resultante es este y tenemos como referencias en el mapa no nada más la posición de las marcas, sino que podemos también graficar los atributos que hacen que las marcas se muevan en esa dirección. Más allá de interpretar el mapa, lo único que quisiera es que mantengan como referencia que en este mercado Costa es una marca líder. Ya habíamos visto previamente y nos ayuda eso a interpretar este mapa, aunque aquí no tenemos una manera de hacerlo directa. Ya habíamos visto que Costa es una marca muy funcional y una marca muy disponible, vamos a decir, en el mercado, disponible comercialmente hablando. Los mapas se parecen, se interpretan de forma distinta. Podemos trabajar con cualquiera de ellos dos. El análisis discriminatorio múltiple es, en realidad, originalmente es un análisis de aprendizaje supervisado, porque requiere de una variable dependiente. En este caso, la variable dependiente es cuál es la marca que se evalúa. Sin embargo, no utilizamos en este contexto el análisis discriminatorio para predecir qué marca es la que ha sido evaluada en los 14 tributos, sino que lo utilizamos porque las ecuaciones o las funciones que resultan del análisis discriminatorio nos permite, si las interpretamos como combinaciones lineales muy parecidas a las que produce el análisis de componentes principales, nos permite graficar objetos en un plano bidimensional. Se parece mucho a la regresión múltiple nos va a dar un mapa como este. Ya tenemos, otra vez, manera de interpretar los atributos. Vemos la marca costa de este lado, las marcas del montón aquí, las marcas en el extremo menos favorecido del mercado, en este caso, están a la izquierda. Mapa muy parecido, o sea, es un camino distinto para llegar a la misma solución. Y el cuarto procedimiento que quiero ilustrar aquí es el análisis de correspondencias. El análisis de correspondencias es un procedimiento también de escalamiento óptimo como el análisis multidimensional de escalamiento multidimensional, pero la diferencia es que este parte de tablas de frecuencias, o sea, en realidad lo que utiliza son conteos. Para ilustrarlo, les voy a poner aquí lo que resulta de graficar los conteos de votos que obtuvieron que obtuvieron los diferentes candidatos en la elección del año pasado, los conteos a través de los 32 estados. Entonces, tenemos N candidatos, tenemos 32 estados. En este ejemplo particular, el tamaño del círculo indica la cantidad de votos que obtuvo cada uno de los candidatos. cuando lo leemos el mapa, lo leemos de otra manera, lo leemos por cercanías y lo que vamos a encontrar en realidad es en el caso de Anaya, por ejemplo, López Obrador no se ve el círculo claramente, pero es un círculo muy grande que está aquí, son 30 millones de votos, pero los estados que están cerca de estos círculos en este espacio son los que corresponden con más votos a cada uno de los candidatos. Entonces, aquí podríamos ver gracias a los votos de qué estados es que tenemos como presidente a quien tenemos como presidente el día de hoy. Si utilizamos lo mismo, a ver si mejora un poquito. Bien, gracias, mira que bien. Gracias, por ejemplo, miren, López está aquí y tiene votos de estados como el 7, como el 21, el 7 es Ciudad de México, el 21 es Puebla, tiene votos del estado 27 que es Tabasco, el 5 que es Chiapas, el 12, Guerrero, el 29, Tlaxcala, mientras que por otro lado, dado que estamos aquí en Monterrey, tenemos este pequeño grupo de votantes que están aquí por el Bronco que vienen del estado 19, el estado 19 es Nuevo León. Y luego vean, muy interesante, hay estos, esta es la cantidad de votos que no se emitieron, entonces la abstención y dónde, en qué estados, a qué estados corresponde esta abstención. El análisis de correspondencias es útil para representar entonces mucha información en un espacio bidimensional. si aplicamos lo mismo a conteos de marcas que fueron mencionadas como las mejores en cada uno de los 14 atributos, o sea, la lectura es, Costa, por ejemplo, 41 veces fue mencionada como la marca que es mejor en términos de ser una pintura lavable, después de aplicar. Y vemos que otras marcas, Sharon, fue mencionada 26 veces, CICARRO 14, etcétera, etcétera. Si hacemos el análisis de correspondencias con esta información, lo que vamos a obtener es un plano donde podemos leer las menciones que obtuvo cada una de las marcas, el tamaño del círculo es el número de marcas y los atributos por los que obtuvo las menciones. El mapa se parece menos a los anteriores, en cuanto a cómo vemos que están las marcas repartidas. Sin embargo, cuando leemos la interpretación con cada uno de los atributos que les son cercanos, vamos a llegar a las mismas conclusiones. Esas son, pues, cuatro formas de representar la misma información. Antes de terminar, quisiera mostrar nada más muy rápido dos ejemplos más para salirnos de ese contexto un poco disfrazado. Uno es un ejemplo de carnes frías. Este círculo enorme que está aquí corresponde a Food, que es una marca predominante en el mercado mexicano, pero hay otras marcas y no quiere decir que las otras marcas sean buenas o no. En realidad, tienen sus nichos en el mercado, como Tangamanga, por ejemplo, como Balance, como Saborí, o como Bafar. ¿Por qué están ahí? Bueno, tendríamos que leer el mapa haciendo la interpretación con los atributos sobre los cuales estas marcas fueron evaluadas. Y un último ejemplo que me gusta, lo hicimos hace algunos años y hoy día tiene una respuesta a una pregunta que en ese entonces no sabíamos cómo responder. Es un estudio sobre bebidas energizantes en donde la presencia de Monster, Red Bull, Burn, es muy relacionada a ciertos atributos que están aquí. Había una marca diferenciada que es Boost, que tiene mucho que ver con, bueno, atributo 4, 6 y 9, que en realidad es reuniones con amigos, combinar con el alcohol, para combinar en el antro. Es un posicionamiento muy claro de Boost. Y la pregunta que no podíamos responder entonces era cómo atraer más consumidores de este tipo de bebidas, siendo que para muchos consumidores estas bebidas tienen un lado negativo en cuanto al daño que te pueden hacer por la cantidad de azúcar, por otros componentes, etcétera, etcétera. Que en realidad en este mapa, aunque no tiene un tamaño, está representado como ninguna marca. Y aquí los círculos no corresponden al número de dimensiones. Pero ninguna marca significa que hay un hueco en el mercado. Ese hueco hoy día con mi aprendizaje de hace algunos años lo llena algo que nunca me lo hubiera esperado que es Electrolit. Electrolit es hoy día la bebida para curar la cruda, para tomar después del ejercicio. O sea, viene a jugar un papel muy saludable que en ese momento apenas empezaba a llenar Vive 100. Pero Vive 100 no es una marca que haya crecido y en cambio Electrolit sin tener yo sus números de venta veo que es una marca que ha sido sumamente exitosa en el mercado. Entonces, en resumen, pues, lo que quisiera decirles es que podemos pasar de números que son cuestiones muy objetivas aun cuando sean respuestas de consumidores en una encuesta a decisiones que son sumamente complejas como el diferenciar una marca de otras para tener una mayor participación en el mercado. El tema entonces es que nosotros podemos a partir de esa primera medición tomar decisiones sobre posicionamiento que tenemos diferentes procedimientos que utilizar para hacer la representación de la misma información o sea, representarla de distinta manera y que eso va a depender de cómo obtuvimos la información en el cuestionario y si tenemos promedio, si tenemos conteos o qué es lo que tenemos. Y en realidad a lo que nos ha llevado en la práctica de investigación de mercados es, por ejemplo, gracias al análisis de correspondencias a desarrollar cuestionarios que son mucho más sencillos y más rápidos de responder por parte de los entrevistados. Rapidísimo, pero así es. Gracias. Hola, gracias por quedarte hasta el final del video. Recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos porque We Love Depths. Y acuérdate de darle like, compartir, suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido. Además, seguimos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos. Además, aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver. Exacto. Gracias.